Evangelio de octubre 19, 2016 del Santo Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, pero sepan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué horas venía el ladrón, no le hubiera permitido entrar a su casa. También ustedes deben de estar listos, porque el Hijo del Hombre viene en una hora inesperada. Pedro le dijo, Señor, ¿nos estás diciendo esta parábola para nosotros o para todos? Y el Señor dijo, ¿Quién es entonces el siervo fiel y prudente, a quien su amo pondrá a cargo de sus siervos para darles de comer a su tiempo? Bienaventurado ese siervo, a quien su amo encuentre trabajando cuando él llegue. Verdaderamente les digo, él lo pondrá a ese siervo a cargo de todas sus posesiones. Pero si ese siervo se dice a sí mismo, mi amo tarda en regresar, y entonces comienza a golpear a los otros siervos. Hombres y mujeres a comer, a beber y a emborracharse, el amo de ese siervo vendrá en un día cuando menos lo espera, y en una hora en que no la conoce, y lo partirá por la mitad, y lo pondrá y pondrá su parte con los desleales. Aquel siervo que sabiendo la voluntad de su amo no haya preparado, no se haya preparado o ha hecho aquello que era necesario, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla haya hecho algo merecedor de azotes recibirá pocos. Porque a todo al que se le ha dado, mucho se le pedirá, y a aquel que se le ha confiado, aún más se le demandará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy tomamos nuestro Evangelio del Evangelio del Día. Lo tomamos del Evangelio del Día, pero lo tomamos en la versión griega, porque la traducción, como ustedes se dan cuenta si leen el Evangelio, el capítulo del Evangelio, el día de hoy, es el capítulo 12, versículos 39 al 48 de Lucas. La traducción es bastante diferente, diferente al original. Y quería, pues, comenzar por ser, primero que nada, fiel a la palabra. Bendito sea Dios que me permitió aprender el griego, y generalmente trato de hacer mi lección en griego. Y ahora, comparando las versiones en castellano, es decir, en español, y la versión en griego, no podía arreglarla, por eso la traduje directamente del griego. ¿De qué nos habla hoy el Señor y cuál es el fondo del que queremos meditar? Voy a tomar un poco de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes? Por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia. Yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios, que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo. Muy bien, entre el Evangelio y la primera lectura, estamos hablando de una gracia especial. Primero que nada, el Señor está terminando en el Evangelio un comentario en cuanto a estar pendientes, en cuanto a estar preparados. Nos lo va a estar insistiendo, y es un tema recurrente en estos últimos días, antes de la fiesta de Cristo Rey, donde cerramos ya nuestro año litúrgico, y vamos a empezar el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, ya el próximo mes de noviembre. Sin embargo, hoy, la palabra es muy fuerte. El Señor ha dicho esta parábola. Estén alertas porque no saben cuándo ni a qué horas regresa el Hijo del Hombre. Y es el regreso del Hijo del Hombre, que para nosotros en fe sería el último día, el día nuevo. Pues no necesariamente vamos a esperar a que venga Él en la plenitud de los tiempos, sino que cada uno de nosotros será llevado a su presencia el día en el momento de nuestra muerte. Y en su presencia seremos juzgados. La pregunta de Pedro, como siempre, la pregunta de Simón Pedro, es una pregunta muy humana y muy necesaria. Y pareciera que por el cambio en la traducción se quisiera cambiar el sentido de la palabra. La traducción dice, recibirá un castigo, y además la traducción en sí de este Evangelio, la traducción que he leído, es bastante diferente. Pero el Señor está hablando, ¿quién es el administrador? Cuando Pedro le dice, lo dices por nosotros o por todos. Y el Señor le contesta, ¿quién es el administrador fiel y prudente que su amo pondrá al frente de sus siervos? Y después comienza a referirse a ese administrador como otro consiervo, como otro siervo, otro esclavo. Probablemente a algunos que se sienten dueños de la grey de Dios, pues les haga corte circuito. Pero a final de cuentas tenemos que recordar que cualquiera, y particularmente todos los que hemos sido consagrados para servir a Dios, en la atención a su pueblo, a su rebaño, no somos sino simplemente siervos. Dice el Señor, dichoso ese siervo, si su amo cuando regrese lo encuentre trabajando sus cosas con prudencia. Pero, si por el contrario, piensa que su amo va a tardar, comienza a comer, a beber y a emborracharse, y a golpear a sus consiervos, que no son sus siervos, sino sus consiervos. Y viene ese castigo terrible del Señor, lo partirá por la mitad y lo pondrá con los infieles. Ya nada más pensar que nos va a poner con los infieles es para que, de veras, verdaderamente temblemos. Pero el Señor es muy claro, lo partirá por la mitad. Partir por la mitad es mucho más que un castigo severo, a mi modo de ver. Porque un castigo severo, para muchas personas que son consagrados, pudiera ser, te voy a poner hincado ahí tres días, o una semana, y ya que te duelen los pies, pues ya entras. Pero el Señor dice, no, te voy a partir por la mitad. Es decir, te voy a rechazar. ¿Cuántas veces, nosotros consagrados, no alcanzamos a dar un testimonio adecuado? Por todas las miserias humanas que nosotros mismos vamos viviendo. Y precisamente por eso quería tomar la carta de San Pablo, el día de hoy, a los Efesios, cuando él habla de la distribución de la gracia de Dios. Yo simplemente soy un diácono permanente dentro de la iglesia, dentro de la iglesia romana, porque soy un diácono casado. Simplemente. Y sin embargo a mí, aún como diácono, se me otorga, por la autoridad de la iglesia, el poder administrar dos sacramentos. Y uno de ellos es un sacramento hermosísimo, que es el del bautismo. En el sacramento del bautismo, los diáconos, presbíteros y obispos, realizamos una serie de signos, entre ellos, por ejemplo, un exorcismo. Se realiza también la bendición del agua. Se realiza la crismación, que es el signo de la transmisión del Espíritu Santo. Un simple diácono. Y tiemblo, verdaderamente, cuando el Señor, en el Evangelio, nos dice, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que se le confía, mucho se le exigirá aún más. ¿Quién es el siervo que debería dar de comer a su tiempo? Nosotros, consagrados. Y tenemos un cargo altísimo en el sentido de la responsabilidad de tener que comportarnos y servir a nuestros hermanos en amor, en caridad. Porque aún un simple diácono es portador de los misterios de Dios. Es administrador de esos misterios. oremos, hermanos. Les pido que oremos por todos nosotros consagrados. Oremos también porque también a cada bautizado se le ha dado un regalo enorme. Un regalo para amar a Dios que nos constituye en hijos. Oremos para que nuestra iglesia cada vez más purificada pueda ser semejante a aquello que pide Dios. Dios les bendiga, hermanos.